Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jectuns. Esta es la semana 6 de... Perdón, me estoy sentando. Esta es la semana 6 en la que voy a estar trabajando con estilos. Y este personajillo que ven aquí en la pantalla es la rana mágica que canta. Ahorita les hablaré un poco más de él o de ella. De eso. Antes quiero mencionar que la música que están escuchando es de Orsalí, Chillerio Funk. En la descripción podrán encontrar un link a su canal. Hace música muy chida y hace covers de poemas y canciones y cosas así. Dense una vuelta por su canal. En fin, les decía. Esta es la rana mágica que canta. La rana mágica que canta. Digan eso 10 veces rápido. Es un personaje que empecé a dibujar en la preparatoria. Creo que en segundo de prepa o en primero de prepa. Y era mi forma de pensar como en una criatura que pudiera ser un icono religioso. Basándome en gran medida en Monesbol y en su éxito que es el monstruo de espagueti volador. Entonces lo que voy a hacer hoy es tomar este personaje y dibujarlo en varios estilos diferentes. Voy a comenzar con Steven Universe, creado por Rebecca Sugar y es propiedad de Cartoon Network, como saben. Entonces voy a tomar a mi rana y la voy a poner a un lado ahorita después de arreglar mis capas. Y voy a empezar a dibujar esta maravillosa rana, Steven. No sé por qué lo hice de esta manera. Es de hecho un poco terrorífico porque es básicamente la cabeza de Steven. Pero con este... Es como si fuera el cuerpo de mi rana, pero Steven. Y me da un poco de miedo, así que lo borré rápidamente. Y decidí entonces buscar un poco en el internet. Por eso me estoy tratando un poco. Para encontrar una referencia más exacta de cómo se ven las ranas en el universo de Steven. Entonces encontré esta imagen en la que están Ruby y Sapphire agarrando una ranita. Entonces tomo esa imagen de referencia y me pongo a dibujar a la rana. Es algo muy importante como animador en general. Y creo que en general como dibujante poder asimilar varios estilos diferentes. Entonces la intención con este ejercicio que estoy haciendo esta semana es poder trabajar con estilos variados, pero moviendo un personaje ya hecho por mí antes a varios universos diferentes y ver qué tal se vería como ahí. Entonces ya terminé ahí mi boceto. Creo que estoy contento con él. Y empiezo a dibujar... Empiezo a limpiar las líneas. Estoy haciendo algo que no he hecho en dibujandario en general. Que es tener como un lineart y después voy a hacer colores planos. Porque estoy intentando acercarme lo más posible al estilo que veo en las imágenes de referencia. Y en este caso una cosa que noto a estas alturas pero que se me hace que llevo bastante avanzado como para pausar es que la línea que estoy utilizando para dibujar el contorno de esta rana Steven no se parece tanto a la línea que se utiliza en el show. Lo corregiré un poco más adelante. Por ahora estoy enfocándome en hacer los colores planos. Estoy tomando los colores directamente de la rana que está en la imagen. Y me gusta esa boquita muy Steven que le di. Creo que podría haberle hecho los dientes un poco más como de conejo para que se semejara un poco más al estilo. Y tal vez la boca un poco más redondeada y menos como un solo óvalo. Creo que me base un poco más de la boca que tiene Sapphire ahí en la imagen de abajo que en la boca de Steven. Estoy tomando algunos colores también de Steven. a pesar de que no se parece en nada. Y se ve como una rana bastante simpática. La verdad creo que sería buena amiga de cualquiera que la encontrara. El chiste con la rana era que la rana había creado el mundo y tenía una bola de hijos que eran una variedad de reptiles y animales que eran semidioses. Y todos usaban sombreros interesantes. Entonces era mi forma interesante. Aquí lo que estoy haciendo es redibujar la línea de afuera. Para que se asemeje un poco más al tipo de línea que utilizan en Steven Universe. Esto es algo que a mí me lo enseñaron en la escuela como line weight y peso de línea. Y muchas caricaturas de Cartoon Network, bueno, muchas caricaturas en general, utilizan como este tipo de línea que no tiene... Como la línea cuando llega a las puntas no se adelgaza. Entonces es como una línea muy... Con un grosor muy consistente. Este... Y... Sí, esa es la... Lo que tuve que cambiar porque no me gustó nada como quedó al principio. Y entonces lo que hice fue recolorear. Y aquí estoy admirando mi trabajo unos minutos. Bueno, entre admirando y no admirando mi trabajo. Esta semana fue un poco interesante dibujar porque acabamos de adoptar unos gatos. Creo que lo mencioné ayer. Y entonces estuve dibujando con una mano mientras uno de los gatos estaba sentado en mi regazo. Entonces era un poco complicado dibujar. Esta rana es la famosa rana que canta... Hello my baby, hello my darling. De los Duny Toons. Tiene un nombre pero no recuerdo cuál es. Y realmente esta fue la rana que fue la inspiración para mi rana. Como podrán darse cuenta, tiene el sombrero de copa y todo. Yo nada más le puse alitas de mosca y le quité los brazos. Entonces dije, bueno, ya tengo esta imagen bien padre de referencia. Entonces voy a imitarla. Pero como mi rana no tiene brazos, que le esté agarrando las piernas con sus guantes amarillos. Un segundo. Tenía que agarrar una silla porque estar hincado enfrente del escritorio era un poco complicado. Mi gato se adueñó de mi silla y esto creo que va a ser una ocurrencia bastante común. La diferencia entre este estilo y el estilo de Steven Universe es notable. La entrada, el tipo de ojos, el tipo de línea, la calidad de línea que tiene aquí, que es el peso de línea, el line weight del que hablaba antes. Es más cercano a lo que estoy acostumbrado a hacer, que es como con una brocha que se adelgaza conforme llega a las puntas. Es más, a mí me gusta más, pero definitivamente hay algo que decir al respecto de las líneas que no tienen esto que se conoce como taper. Que es eso que menciona, esta característica de las líneas de adelgazarse conforme van llegando a la punta. Y pues estoy literalmente tomando el color de la imagen de referencia. Esta se me hace interesante porque me parece que este corto de los Looney Tunes salió en los ochentas o en los noventas. No sé, porque estoy seguro que hubo uno de los noventas que fue, de hecho, si no estoy equivocado, el último que dirigió Chuck Jones en su momento. Pero no es este, este es el primero. Bueno, esta imagen de referencia. Entonces, estoy tomando, ahí me equivoqué y coloreé el fondo completo de negro. Entonces me llama la atención lo brillante del color verde de la rana en la referencia. Y ahí tengo mi imagen final, que me está gustando este ejercicio, está bastante entretenido. El día 3 ahora, bueno, como sabrán no estoy leyendo de un guión, ahora estoy viendo lo que hice y narrando conforme voy avanzando. Para esto hemos estado viendo Futurama últimamente y creo que es un estilo bastante parecido, de hecho, al que estoy utilizando con mi rana. De hecho, creo que he dibujado la rana varias veces como con este estilo un poco más bulboso, más redondo. Me gustan mucho los ojos del Hypnototh en la imagen de referencia. Este, y realmente creo que el estilo de Futurama es de los que más se asemeja al estilo que tengo como pensado del universo de esta rana. Aunque el boceto que hice inicial para la referencia es muy, está muy feo la verdad. He hecho mejores ranas. Entonces, los que estén siguiendo el canal en Odyssey sabrán que ese es mi foto de perfil. La rana mágica que canta, wow. Tiene mucho que no la, digo el nombre completo. Por lo general nada más le digo la rana. Entonces, le estoy poniendo todos los granitos ahí basándome en el Hypnototh. Me gusta porque me hace pensar como que esta versión de la rana se sienta en un podio enorme y nada más espera que lleguen a lavarla y le sonríe y les escupe. Bueno, quién sabe si les escupa, no sé. Y no sé por qué, pero por el tipo de dibujo en general como la, la, por la, este, no sé, la calidad de línea y la, la, la forma en la que está la, el dibujo me, me pareció que la línea de, como el, el, el listoncito de su sombrero debería ser morado. Ahí se me olvidó colorearle los ojos y ya le estoy añadiendo este colorcillo muy parecido al Hypnototh, la verdad es que no, no intenté cambiarle ahí nada. Aquí me, me tardé un poco porque creo que estaba reacomodando al gato, si no me acuerdo, se me mal recuerdo el miércoles. Y entonces empiezo a ponerle la sombra, es el primero de los dibujos de esta semana que tiene como un sombrero. Y este, creo que esta es la imagen que voy a utilizar en mi thumbnail para estos videos. Estoy bastante contento con el resultado, parece, si se parece al Hypnototh, parece que fue sacado de, de Futurama. O al menos así me lo parece, no es, no voy a decir que, que tengo modestia porque sí me gustó el resultado. Y así es la, la rana versión Futurama. Y veamos qué estoy haciendo con el día 4. Ah, sí, hice Adventure Time. Y el asunto con Adventure Time es que salen muchísimas ranas en ese show. Adventure Time fue un show que apareció más o menos al mismo tiempo que yo estaba cursando mi escuela de animación. Entonces, en muchos sentidos influenció mi humor y lo que esperaba de una serie de caricaturas. Y en muchos sentidos fue, después de Bob Esponja, una de las caricaturas más influyentes de los 2010s. Entonces, a partir de Adventure Time, creo que antes de Adventure Time estuvo Flapjack. Y creo que más o menos contemporáneo es Chowder. Pero fue como esas caricaturas que influenció a muchísimos creadores. A partir de ahí salió, pues, Weeber Bear, salió este, pues bueno. Adventure Time tuvo como 8 temporadas o 9 temporadas, no sé. Entonces, lo que hice con todas estas ranas que encontré de referencia fue más o menos combinarlas. Y hice una creación ahí bastante terrorífica. Pero, pues, en realidad Adventure Time es una serie un poco terrorífica. Hay gente a la que le cuento que Adventure Time es un show para niños y no me creen porque es bastante desconcertante. Me acuerdo mucho de esa escena en la que el venado se quita unos guantes y tiene deditos. O sea, sus pezuñas son guantes y tiene deditos. Y me gusta la idea de que en este universo mi rana tiene ojitos de cruz rojos y zapatitos como para bailar tap. Entonces, lo que hice fue ponerle los ojos de la rana maga que sale en Adventure Time. Le puse como el cuerpo de la primera rana que tengo ahí de referencia, que creo que, si no mal recuerdo, es un portal. La rana príncipe más o menos, este, bueno, creo que fue color. Y me gustan las piernas de esa rana gigantesca que está como toda de miedo al fondo. Y esta es la rana del día 4. Y como no podía faltar, en el día 5 estoy agarrando a la famosa rana René. Que así se le conocía en México, se le conoció en México así por muchísimo tiempo. Más o menos se le volvió a conocer como Kermit. Al mismo tiempo que a Puerquito de Winnie Pooh se le empezó a conocer como Piglet, de nuevo, que es el nombre inglés. Y estoy tomando el estilo de Jim Henson. Y haciendo a mi rana una suerte de este híbrido entre la rana René y la rana mágica que canta. Entonces es una marioneta. Y de hecho, para el día 5, lo que decidí hacer es, en lugar de... Como es una marioneta, pensé, bueno, si utilizo una brocha tipo acuarela, seguramente va a asemejar un poco la textura de la tela que tienen las marionetas estas de Plaza Sésamo y de los Muppets. Y pues con eso estoy haciendo como el bosquejo general. Bueno, hice el bosquejo general primero con la pluma. Y después empecé como a pintar los colores, entre comillas, sólidos, ¿no? Que aquí no se ven tan sólidos. Y decidí entonces que el... Los ojos y los dientes al ser como piezas de plástico, me he imaginado yo en esta marioneta, iban a ser sólidos, ¿no? Entonces estoy ahí pintando las alas y todo. Me imagino esta marioneta como con dos pares de alas, no solamente el único par que se ve por lo general en mi rana. Y unos brillitos ahí para que se entienda que es un objeto sólido con reflexión. Y reflexión, refracción. Y creo que con los ojos podría haber puesto un poco más de atención como en la forma en la que dibujo las sombras y los brillos. Ahorita van a ver las sombras. Porque las dibujé sólidas y eso no tiene sentido. Digo, no terminó mal la... El resultado final no fue malo, pero... Creo que habría quedado mejor si hubieran sido... Pues unas sombras con un poco de difuminación alrededor, ¿no? Esa... La consabida umbra de la sombra. Y pues ahí estoy añadiendole un poco como de sombreado y de... No sé, me pongo a pensar un poco que... La semana pasada que fueron telas, estoy... No dejo mucha media en mí o tal vez me cansé porque no hice el mayor esfuerzo por hacer telas esta semana. Creo que era pertinente tomar un descanso de las telas y las cosas suaves. Pero en esta ocasión, como es una marioneta, pues dije, no, así a huevo. Tengo que hacerle al menos un doblecito. Y pues obviamente, este... Ahí ando como viendo dónde quedaría la luz. Ahí coloreando un poco, arreglando las cosas. Y este... Y pues haciéndole una mano bastante güera. Este... Abajo. Me doy cuenta también de que el color del fondo y el color de los ojos, el color que elegí para los ojos, se parecen mucho. Entonces como que no se alcanza a distinguir dónde termina el fondo y dónde empiezan los ojos. Entonces ahorita voy a cambiarle el color del fondo. Justo ahí. Ajá. Entonces ahí ya se nota un poco más. Y esto fue dibujandero semana 6. Fue bastante entretenido, la verdad. Creo que me divertí mucho con los diferentes estilos. Y creo que es algo que voy a perseguir en otra semana. El sábado, otro sábado variado. Y el domingo, un nuevo dibujandero dominical. Gracias por estar. Gracias por estar.